Camilo, ¿cómo ganaste el partido? ¡Mira los caminos, Oye, Maya! ¡Cascarillo para el campo! ¡Cascarillo para el otro lado! ¡Bienvenido a este lado! ¡Cambio! ¡Y que castiguen los santos al portero contrario! ¡Bienvenido a nosotros! ¡Ey! ¿Qué te pasa de ahí? ¡Vamos! ¡Dame la pelota! ¡Dame la pelota! ¡Dame la pelota! ¡Dame la pelota! ¡Que somos locas! ¡Dame la pelota! ¡Dame la pelota! ¿Tú sabes quién me regaló el balón? ¿Quién te regaló? La yuma que yo tengo ¿La yuma tuya? ¡Sí! ¡No! ¡Me marca! ¿Te marca? ¿Tú sabes quién me regaló la yuma mía? ¿Qué? ¡Una portería! ¡Ah, me estamos jugando ya! ¡Sí! ¿Tú sabes quién me van a traer? ¿Qué? ¡El trajetero de Cristiano Ronaldo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué te pasó que fallaste? ¿Tú sabes por qué fallé? ¿Por qué? Porque el portero no es negro ¿Cómo dirás eso? Si el portero iba a ser negro ¡Dame la pelota! ¡No se pon todos los negros! ¡Y después la gente arroja para él! ¿Por qué? ¡Por ser negro! ¡Y herido! ¡Pavo! ¡Voy a un golazo lo digas a la jeva! ¿Sí? ¿Una jeva? ¿Una jeva nueva, no? ¡Claro seré! ¡Ah, piu! También tengo una jevita nueva ¿Quién es la tuya? La mía y la sobrina de la prima de la cuñada de Rolzana ¡Ah, piu! ¿Estoy con la niña de la sobrina de Ernesto? ¿Pero tú no habías estado con la mamá de la prima de la sobrina? ¡Ah, piu! Estuve con la abuela de la hermana de la sobrina ¿Pero viene siendo cuál? Manola Oye, Manola también Bueno muchachos, atiendan todos para acá Para decirle el lema Aunque cometamos falta Aunque la toquemos con la mano Los de Camagüey Somos los que mejor hablamos ¡Merenderro! ¡Bacano! ¿A qué vas a hacer el loco ahora que te metí un gol? ¿Pero qué tú eres? ¡Papi, yo soy de Temiza! ¿Cómo que es Temiza? ¿Soy de Mayabeque? ¿Tú eres Mayabeque? ¿Tú estabas jugando? ¿No estabas jugando tú? ¿Yo estabas jugando? ¿Se metió en Mayabeque o...? ¡Hale para el público! ¿Tú estás jugando? Yo estoy jugando ¿Yo también? ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Venga! ¡Venga, tú mismo! ¿Cómo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Tú mismo, viejo? ¿Qué pasó? ¿Sabes que eso que tú cometiste ahí fue de falta? ¿Cómo tú vas a decir eso, hermano, si yo soy igual que tú? ¡Ah, coño! ¡Prosiga! ¡Ah, prosigo yo! ¡Prosiga! ¡Eh, hermano! ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano!